muy muy lindo está precioso y aparte ahora que muchos juegan pádel es como el o no es cierto que ahora juegas pádel la verdad y ese viene con choque esta ya está muy pádel es muy entretenido tenis y pádel está precioso me encanta y la combinación de los colores también y lo bueno es que nuestra falda es la más famosa que hay porque ella no sube todo el movimiento y no se sube claro y dónde está ese truco porque me pasa eso que la mayoría de abajo y ya no es para salir a cualquier parte porque hicimos ella tiene vuelos pero no son muchos entonces nos parece como niñita entonces no se sube toda la falda cuánto en nuestras faldas seis mil quinientos pesos tan económica buenísimo y en qué talla está desde esa viene desde la xs hasta xxl porque esa falda es súper famosa yo creo que todas tienen una xs el talle que los vendedores un xs voy a querer dos faldas dos partes de arriba pero para quien ve el programa porque por en general yo tengo los seis viste y hay que cumplir los seis por mayor dos faldas dos partes de arriba del perito si ella tengo mi compra por mayor no y